Más de un centenar de obras, entre pinturas, dibujos, grabados y fotografías, dan forma a la retrospectiva que el Museo Thyssen de Madrid dedica al artista Gabriel Münter. A través de lienzos de líneas precisas y colores intensos, la pintora alemana sumerge al espectador en su mundo privado. La exposición, que estará abierta al público hasta el próximo 9 de febrero, pretende mostrar la riqueza de una artista desconocida fuera de Alemania. Fundadora de El Ginete Azul, fue una de las pocas mujeres vinculadas al legendario grupo de artistas expresionistas con sede en Múnich, conocido por nombres como Klee o Kandinsky. Este último, que fue su pareja durante más de 10 años, aparece retratado en este lienzo, en el que la propia Münter sale de espaldas. La artista retrató a su círculo más cercano, en su mayoría artistas y mujeres que integraron las vanguardias en las que participó, como este otro retrato de Marianne von Birevkin, pintora expresionista de origen ruso. La muestra plantea un recorrido por la obra de un artista que se rebeló contra las limitaciones a las mujeres de su época y que se convirtió en una figura sobresaliente del expresionismo alemán a comienzos del siglo XX.